Muchachos, estamos en la final, un aplauso para Camarena, gente, un aplauso para Camarena Y un aplauso para OG, muchachos, un aplauso Ok, tres rondas, primera, acapella, cuatro salidas Segunda ronda, revive a tu soli Y tercera ronda, cuatro por cuatro libre, cinco salidas Nada más, muchachos ¿Quién empieza? ¡Uno, silencio! Mira, me toca con Chamo, pero la firme, ¿cómo concentrarme? Si al costado están hablando Ocho, cae de fe La gente está tomeando, yo como huevón batallando De todas maneras, pero la firme me da igual Vine a hacer horas, ¿por qué hiciste este huevón en la final? Porque al menos lo estoy intentando, intentando la reviento Y si tú piensas que me estás ganando, te estoy cagando, te revierto Eso es lo bueno de estos raperos que se creen buenos Porque ya tienen en otros eventos No solamente eres bueno, eres bueno en Lima Centro No soy bueno en Lima Centro, soy bueno en Lima Este En Lima Sur y en Lima Norte Y en otros conos más, pero no creo que saber más de mi vida a ti te importe Además, hermano, yo no me creo porque tengo talento Yo con los que empiezan soy bacán, pero me llegan al pincho los que ya llevan tiempo Por eso que allá usas populismo y aquí haces chistes de stand-up Yo no quiero saber de tu vida, si mucho me lo dicen tus estados de Whatsapp ¡No! La verdad te publicando los minucos buenos que tienes Y así piensas que eres viejo y te comportas como un nene A la firme estoy mentira, ni a la gente la estoy engañado Porque si quieres te enseño mi Whatsapp de mis estados, te tengo silenciado y bloqueado ¡No! Mano, la firme me diga el Whatsapp, las redes sociales Cuando sueltes este lugar te vas a dar cuenta de las cosas que realmente valen ¡No! Todos se dan cuenta de las cosas que realmente valen Eso lo dices aquí, en otros lados y hasta cuando sales No digas cosas que entre populismo son iguales Si quieres aprender a crecer entre grandes tienes que decir cosas letales No, no tienes que decir cosas letales, tienes que decir cosas reales Porque así se comporta un hombre que ya se cambia solo los pañales No un huevón que esté esperando de su vieja A la firme hermano estamos batallando Luego cuando nosotros hacemos la misma huevada que jefe ¡No! Última Pero lo mismo haces tú Que tú te pones los pañales, ya estás grande, son plenitud Deja de cambiarlos, hay algún momento de dejarlos Cuando eres viejo y cuando eres niño, tienes que recordarlo ¡Tiempo! Segunda ronda, revive tu sol OG Rubio Tres salidas por dupla Álzame la mano batería O álzame la mano comparen En tres, dos, uno, tiempo Tienes razón concha de sumare Porque solo aquí este pendejo me podría hacer el padre Pero si vamos a otros lugares no es tanto chupapingas Que solo contra mí son clavadas espectaculares Me llega el pincho, tu personalidad y tu vocabulario Habla grueso y estando en tu barrio Me daría vergüenza hablar como tú en la consola Este concha de sumare llega a la final como sea secola O sea secola y me lo dice bengala El que solamente gana colectivos cuando está un impala Un carro negro Muchos saben esa referencia ¿Para qué lo voy a decir con mucha gente en esta audiencia? Chucha, tiene que haber un carro negro La verdad que estaba bacán Pero este bolón está afectando a tu cerebro Yo digo bengala, ven y él viene con panas Eso es que hacer que 20 hermanos me dan tres soles y ganas Voy a rimar como ese mongol Oye, para que no te sienta mal ni sol Y yo también te voy a dar un sol Voy a ir, grafiteo con aerosol ¿Y qué más termina, pendejo? ¿Después diciendo con panadol? No El chucha tiene que ver panadol Habla como caga para esa mierda un pin y un sol Mongol Por esta réplica pierde ni un sol Ni un sol Lo que chico por su cabello Yo no te acuerdo cuando lo tenía en sentido largo como puyol No Mongol Su talento y su nariz valen un sol Porque chucha, al menos soy como puyol Dime que defensa sube hasta arriba y te hace un control ¡No! Con el centro Hermano, ¿pa' qué lo traes esto? No hace rato la tiene a leer Que no me jodan de ser puyol Es un puyol Que defensa a ese pendejo Zambrano y Van Dye ¡No! Sergio Ramos, te sigo mencionando Tarado Pero así es este patético que a la final ha llegado ¡No! A la final ha llegado Y tú de quedarte en semi ya estás acostumbrado ¡No! Te conocen de fracasado Lleva el tiempo de stick Diez años estancado ¡No! Diez años estancado Claro que puyol va adelante cuando manejas Pero apretaste cuadrado ¡Oh! Estamos jugando Agarra la pelota A la firme no me hagas referencias como idiota ¡Última! Agarra la pelota Ten cuidado cuando bajes a los colectivos Tu cabrera hace nota Además, ya sé que defensa es Zambrano Pero cuando chucha Zambrano ¡Sano! ¡Tiempo! 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 ¡Hala un huevo! ¡Ok! ¡Sale Camarena! ¡No a rimar! Última ronda en la final Fecha 3 En 3, 2, 1 ¡Tiempo! La gente se trata de Sarrubio Si se hizo perder Se estaba árbol Se estaba aguasón Había más gente Que si la rompe Pero ya más a Echon Que llora todo el día Y llora porque tiene una astilla No llora por una mujer Tú lloras por una cosmetóloga Pincho Pero termina la bajada Que suene como si también estuvieras rapeando Como si tuvieras fuerzas Como si te pidieras un delivery Y te llega en dos minutos ¡Pero no te quedes de delivery! A esa huevada mejor me meto a Wikipedia ¡No! O pago una clase virtual O pago Zumi al pincho ¡No entro! Pero hasta la que no entras O sea tus viejos como huevones Pagando tus estudios ¡No! Tú quedándote jato Vende en la cámara Sale su perro Es que gano 400 Ya no importa Pierdo dos matrículas A la final yo me lo voy a reponer Ganándole tragamonedas ¡No! Solo porque ganas 400 Así son los que estudian Conformistas ¡No! A veces gano poco Pero me esfuerzo para ganar más Gano 400 de uno de mis seis trabajos ¡No! Eso es lo que me faltó explicarte ¡No! Tú ganas en los colectivos Y cuando a tu germa le metes el pene Obvio Todos ganamos cuando a nuestra germa le metemos el pene Otra cosa es que tú no tengas ¡No! O que no te desarrolles Que se pongan cuatro Y nunca hagas nada Pero tu germa es el cabrón que te dice Te hago de grader ¿Para qué te voy a explicar eso? Si todas tus germas tienen pene ¡No! Y no lo dice porque tiene Facebook de hombre ¡No! No tiene Facebook de hombre Es más, ni siquiera tengo germa La vez pasada me habló tu prima Yo le dije no, no soy cabrón con mis clavos ¡Última! ¿Cómo vas a ser cabrón? Si tú ni cabras Todos los botas por la boca Es que estos son tus textos ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bloom! ¡Gana Canarena! ¡Un aplauso gente! ¡Falta final! ¡Vamos a ver!